hola amigos como están les paso contexto de lo que se trató este torneo en el que estuvo participando tpm por primera vez desde que se separaron están participando en un torneo de pro players y bueno este torneo lo realizó it's timmy fue un torneo que salió de la nada en el que dio de premio 3000 dólares a los ganadores el tuiteó en la noche del día de ayer se habían equipos de pro players disponibles para participar en este torneo rápido de seis partidas y la verdad es que si se unieron varios equipos profesionales en este torneo y tpm estuvo aquí también estuvo el y con yan ya ni azul y pistillo pero en este vídeo te dejo la mejor partida que sacó tpm en este torneo la verdad fue una partidaza sin nada más que decirte te invito a que te suscribas porque unas horas después de haber subido este vídeo voy a subir el resumen completo de lo que fue este torneo que sin duda va a servir de mucho para todos los equipos que estuvieron participando como una pretemporada para prepararse para el año número 3 del competitivo de apex legends así que no te pierdas ese vídeo en el que te voy a dar el mejor resumen completo de cómo le fue a el y y tpm en este torneo le regala la feria tiptm le regala la feria tiptm soy el líder de salto que empiece la investiga dale perrlesgo y 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 e y y ¿Equipo de los Champions? ¿Qué por qué los que ganaron, güey? Ellos creo que van a Cupula, güey. Ah, no, caen aquí, caen aquí. ¿Hay para leer? No, no hay para leer. Qué extraño, güey. ¿Qué cae Nintendo? No, no cae gente conmigo. Fueron hasta mago de esos gatos. Chebat, enche de mierda. La que versión de Sentido, güey. Dale, güey, que lo tienen corto. Marquenme Flatland o 301. Mira, güey, el equipo de árbol... Es que quiero ver a dónde se va el equipo de árbol. Ellos tienen antena, güey. Sí, de hecho, podemos seguirlos. Ya tengo la ulti, eh. Ya la tengo 100. No sé si les haga falta algo de la crasqueadora. No, ya ando bien, pero... A lo mucho hay una bat. Voy a ir allá, voy a hacer los batimientos. Mira por 3. Dale, Simón. Yo solo me hago una bat y ya, güey. Ya estoy yo, güey. Fíjate a ver si voy a hacer los batimientos. El equipo está ahí en mi marca, en mi marca. ¿Qué sigue? Ellos me van a decir a dónde se gira. Dale, dale. Van caminando por el fondo, güey. Un enemigo localizado. Guapare, camina va rápido, güey. Recuerden, güey. Se agarran ese... Esa altura y gale un pito a la verdad. Tengo un mira 2x4. ¿Alguien la quiere? Miren, güey. Podemos ir, eh. Están peleando, güey. Les vamos a hacerte el party. Dale, vamos, vamos. ¿Vamos a hacerte el party o leer? Tengo ultis. Hay un equipo en donde les dije. Ya mataron a uno, güey. Mi pobre batillo, güey. De hecho, vamos a eso, güey. A verle zona, güey. No, dale. Acuérdate que está el equipo que cayó en sifón con nosotros. Viene de espaldas de nosotros. Lanzado un ulti de Crypto, güey. Hay trampas aquí de todos. Cuidado. Entonces, no cerrará aquí con nosotros. Se cierra aquí con nosotros. Yo creo que se cierra aquí arriba, güey. Por ahí. Pues no estamos tan mal, güey. Tenemos zona verde y tenemos antena otra vez. Dale. Ah, viene un acelerador. Viene un Crypto, güey. Recuerda que se puede poner la gente ahí. Sí. Rampea bien esta casa, tú. No, no. No rompí. No rompí el drone. Hay que estar atentos del equipo, güey. El que venía por la espalda. Estos vatos también tienen que sacar que no entre nadie por su espalda. ¿Qué hago con el sonido, güey? Eh, ¿leyó suena este pinche mierda, güey? No hay que dejarlo. Güey, cierra aquí, mira, güey. Güey, lo mejor sería pelear lo más posible para aguantar aquí, güey. Sí, este high ground, güey. Sí, pero quedar arriba. Pues toca limpiar. Hay que esperar a que cierre bien. Nosotros tenemos esta esquina, mira. Hay que esperar a que cierres y en la siguiente zona. Toca hacerlo muchísimo por este lado, güey. ¿O qué? Porque acuérdate que hay dos equipos ahí. Hay dos equipos ahí. Esos dos equipos lo más real es que se peleen, güey. Les podemos hacer terpani, güey. Sí, sí. Tienen que pelear a huevo para poder quedarse esa zona. Entonces ya tenemos zona aquí sin pedos. Ey, están subiendo aquí. Están subiendo aquí enfrente, güey. Ok, ese güey nos van a joder. Sí, güey. Roto, roto casi uno. Me curo, güey. Los voy a bajar, eh. Sí, ahí está el galulti. Están por cerrado derecho. Están rotos, eh. Están rotos, eh. Están rotos, eh. Están rotos, eh. Les voy a poner cúpula para dejar más. Ok, estoy avanzando. Se lanzaron dosisos para arriba, eh. Para arriba. Sí, 45 aguas con las estrellas afuera de la cúpula. Sí, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui. Estás bien, estás bien, estás bien. Están noventa, noventa los ahí son. Qué mierda. Están bien, están bien. Atrás de aquí, atrás de aquí, atrás de aquí. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. A nadie, a nadie. No, no viene nadie, no viene nadie. ¿Cómo que puedas la cúpula que la tenga? ¿Lo paras o lo paro? Páralo, páralo, páralo. Dale, agarro el cambio, agarro el cambio. Vienes, onda, me echó un Phoenix. Y a ver. Yo también me voy a apurar. ¿Los de quién? ¿Los de quién? Ya no lo sé. Se está asomando un vato ahí. Te pegué 28 azul. Te pegué 28 azul. Tien, azul, cabrón. Sí, sí, sí. Güey, ¿no había más ligeras ahí? No, no. Va, cóbreme, Taizu. Le voy a poner una trampa aquí. Dale, dale, te estoy volteando a ver. Se están asomando. Le pegué 42. Güey, este equipo se está asomando, güey. A la verga, Dios mío. A la verga, Dios mío. Me agarró el techo, güey. Qué asco. ¿Tienes botiquines sucio de casualidad? Nomás está trampeado el túnel, güey. Acuérdate que ese bote está hasta arriba. Tus bombas nos van a avisar, güey. Esos tienen un azul y un morado. Ese team, güey, no tiene tan buenos escudos. Mira, güey, hay un team, güey, aquí abajo, ¿sabes? ¿En los vagones azules? Ahí está escondido un team. Nosotros podemos estar... Sí, 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 aquí. Ponte tres bombas. Ponte una ahí, una acá y otra acá. Tú puedes ahí fijarte, güey, sin pedo. Porque si no va a tocar... Sí, pero... Es que, mira, tenemos que limpiar el equipo de aquí, güey. De la izquierda. Son dos teams. Está un team aquí. El otro team está a la izquierda, güey. Dale, dale. Está en la izquierda. O sea, son dos teams enfrente de nosotros. Ok. Tú les puedes agarrar algo, Susy. No sé si les puede estar... Güey, tú dices que ese equipo puede caer. Tú dices que ese equipo puede caer con nosotros. No, 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 no. Se nos han dejado. Tienen un... Güey. Cuidado que del lado derecho ya te están avanzando, güey. Izquierda, perdón. Güey, les pegué 28. Este team... Este team tiene que morir, güey. Ya los voy a... Ya los voy a voltear, eh. Dale, dale. Hay que matar a los equipos. Sí, 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 sí. Hice mierda uno, pero son dos ahí enfrente, eh. Me voy para atrás, me he hecho bat, me he hecho bat. No tienen zona ellos. No tienen zona ellos. No tienen zona ellos. Han ahí, vida. Güey, levanto, levanto. Ya voy a entrar full. Ya voy a entrar full. Ya voy a entrar full. Atrás, atrás, tengo un abuelo, güey. Levantalo, levantalo. Lo paro, lo paro, eh. Dale, dale, dale. Sácalo, cambios en corto. Sácalo, cambios en corto. Creo que está acercando un equipo, güey. Está acercando un equipo, güey. Está acercando. A la verga, qué buena perra. No, 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 no. Me voy a echar. ¿Te echas el leador o me lo echo yo? Dámelo a mí, dámelo a mí, dámelo a mí. Ah, güey. Hay que ver si podemos sacar más puntos y aprovechamos esta partida. Llévense un chingo de nates. Si pueden, llévense un chingo de nates. Si pueden, llévense un chingo de nates. Ya tengo, ya tengo, ya tengo, ya tengo. Acá están peleando, güey. Acá están. ¿Me puedo pegar, eh? Me entiendo, me entiendo, me entiendo. Acá, acá abajo, acá abajo. Acá abajo. Vamos a meter una frag ahí, vamos a meter una frag ahí. La autogranada. Si es, hay más gente allá al fondo también. Le estoy quemando horrible a un vato ahí. Rómpele esa madre, rompele esa madre. Aviento frag ahí. Hay que ver dónde tenemos zona también. Güey, aquí conmigo, aquí conmigo. Muerte, muerte, muerte. Acá conmigo están peleando horrible, 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 horrible. Güey, voy a agarrar a esta altura, güey. A ver si puedo sacar puntos. Esos, güey, están muy, muy tocados, eh. Hay un derribado, hay que un derribado. Hay que terminar este dúo. Dale, dale. Nosotros vamos a jugar con... Aquí, trampeate todo esto, tú, Sushi. Este es un dúo, güey. Queda, queda. Queda un equipo, 85 roto, 85 roto. Podemos matar ese equipo desde aquí. Tranqui, 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 sí. Ya no tengo ligeras, cabrón. Ven, ven, Tayus. Hay que irte arriba, hay que irte arriba, hay que irte arriba. Dale, dale. Caja, man, caray, vamos a caer lejos. Poco ligera, tienen. Cajaron a una canna... Cajaron a un descanso, baby. Cajaron a un descanso y debajo, güey. Güey, sacaron a un brand, no. Eh, sí, güey. Hay crapper, ¿verdad? Güey, rotisimo, salga la verga. Descanso, ven, acuérdate del dúo de acá. Vale. Puntas ahí, puntas ahí Free points Free points Free points ahí, cabrón Tú cura ya A nadie, a nadie Wey, ya no tengo balas, cabrón Ocupo balas Se levanta, se levanta Ocupo balas wey, balas pesadas no tengo nada ya, balas pesadas o ligeras, pesadas o ligeras No tengo, no tengo, te suelto, te suelto Ahí, focus, están muy tocados wey, me los van a robar Voy a poner un ulti, tu ulti, tu ulti, tu ulti, tu ulti, tu ulti en mi cúpula 100, 100, 100, 100, 100, 100 Esa mierda wey, la saca Esa mierda Wey, la cocina, la cocina Agüevo cabon, agüevo cabon Pero su madre Enganchata su madre perro Agüevo perro Lo robaron un chingo de gui Pues wey, si tuviera tenido aquí balas ligeras, me quedé sin nada wey, andaba escupiándolos de lejos wey nomás Mira, un traguito wey, pa' lo de wey Agüevo perro Ya wey, ganamos el mundial wey 26 puntos 14, 14 puntos wey, de chill wey 14 kills Y las 12 puntos de la win Y las 12 puntos de la win Nice Puro TPM a la verga Yo creo que con esta partida nos metemos al top 3 Vergo wey Pero se fijan wey, hay que seguir jugando igual wey El último que hicimos mierda wey Pues yo no se, matamos RKN Ah, pues al equipo de El equipo que nos aventaron ulti de Crypto Si wey Y era el equipo del RKN Si ¿Cuál es ese? Ah, los del Rambo wey, los del Rambo Los del Rambeo y que onda Oye, ¿ya no sale el daño y las kills verdad o qué? No, ya no Ah